Muy buenas a todos aquí nuevamente en el canal, aquí Fox comentando un nuevo vídeo, en este caso como ya habréis apreciado en la miniatura del vídeo, un nuevo presupuesto, un nuevo presupuesto para el canal, como ya sabéis, pues la verdad es que estamos subiendo bastante contenido diferente, porque me gusta que haya una variedad, por eso estoy subiendo esa serie de vídeos para archivos APK, como ya sabéis, juegos para vuestros dispositivos, tanto Android como, o sea, Smartphones como Tablets, y en este caso, pues, ya sabéis que en mi canal también hay cabida a este tipo de vídeos, aunque estamos muchas series y con mucho volumen de capítulos, pero ya sabéis que me gusta traer estas cositas, y ya sabéis que en mi canal ya hay un presupuesto, en aquel caso eran 1200€, ahí os dejaré una reseña por si queréis echarle un pase, un vistazo por ahí, pues ahí lo dejaré, y en aquel caso, pues la verdad que no es muy antiguo, pero sí que está un poquito desfasado, ya que ya sabéis que esto de la informática, pues evoluciona básicamente todos los días, así que vamos a hacer un presupuesto como ya habréis visto en la miniatura de 1550, ¿por qué 550 y no 500? 1500, 1550, pues porque soy así, es decir, hay tantos vídeos de 1500 por ahí, porque he decidido hacer yo mi propio vídeo, 1550, con dos pares de... nada chicos, así que por eso he decidido hacer un vídeo en ese tipo de presupuestos, para que encajara básicamente lo que quería implementar en este presupuesto, este presupuesto está implementado para hacer todo, tanto gaming, como edición, como cualquier cosa, ya que si funciona para gaming, funciona para todo, excepto, pues a computación muy a alto nivel, pero bueno, decimos que podemos decir que esto funcionaría básicamente para todos, para gente normal, podría hacer prácticamente de todos, un presupuesto de gama alta, y nada, dejadme en los comentarios si queréis que haga una serie de vídeos de este tipo, pero con presupuestos un poquito más acorde a lo que serían básicos, más básicos o gama media, porque este entiendo que el de 1200 y el de 1550 son gama alta, así que si hay gente que quiere, tiene dudas y tal, y quiere un presupuesto un poquito más comedido, pues también me lo puedo dejar en los comentarios, así que nada chicos, sin más deslaciones, no quiero hacer un vídeo muy largo, así que antes de empezar, como siempre, un inciso para daros las gracias a todos los que estáis por aquí, todos los que pasáis por el canal y comentáis, dadle like, estáis activos, así que por supuesto, un gran saludo a vosotros y a todos los que lleguen a este vídeo o a este canal nuevos, así que un placer, y encantado, encantado que llegue gente y que podamos aquí compartir aficiones, así que nada chicos, vamos a empezar el vídeo, en este caso, como ya podéis contemplar, ya estamos aquí en el escritorio con el Audacity grabando el audio y el Minilis Actions, el que utilizo para grabar lo que es la imagen de la pantalla, así que nada chicos, como no me gustó mucho como quedó el vídeo de 1200, del presupuesto de 1200 y además de llevar un trabajo bastante grande en la edición y tal, así que he decidido hacerlo de manera más rápida, más concisa, para que lo que tengáis más pronto lo podéis disfrutar antes, así que lo vamos a hacer de esta forma, vamos a quitar lo que es esto de aquí, vamos a ampliar lo que sería esto, ya estamos en la pantalla de, en este caso estamos en la pantalla de PC Componentes, no me pagan ni un duro a esta gente, lo he hecho así, más adelante os voy a enseñar el presupuesto de otras páginas, pero en este caso pues he decidido hacerla con esta, con esta página, ¿por qué? porque es donde generalmente adquiero casi todos los componentes y es la que más controlo, así que nada, me gusta la fiabilidad que tienen, el tipo de responsabilidades que tiene la página, así que os la recomiendo, la verdad que sí, así que nada chicos, no voy a hacer esto muy largo, vamos a empezar, vamos a empezar primero por el procesador, el procesador, para que podáis ir contemplando que el presupuesto está bien hecho, vamos a activar aquí abajo, lo que sería la calculadora, y vamos sumando lo que son los precios, 331 euros, este gran procesador Intel i7-6700K, el K es la nomenclatura de, podemos decir, doble clocking, que le pone Intel a sus procesadores que pueden ir más allá de la velocidad de stock, es decir, la velocidad de stock son 4 gigaherzios, como podéis contemplar ahí, son 4000 gigaherzios, 4 gigaherzios, y por ende, en este tipo de procesadores, con esta nomenclatura K, podemos exprimirlos, ir un poquito más allá, y superar esa barrera del límite que tenga establecido, es decir, en este caso son 4000, pero podrían ser 3500, 3200, etc. El overclock es eso, es forzar un poquito los componentes para que vayan un poquito más allá de lo que el fabricante recomienda, pero al mismo tiempo, al llevar esta nomenclatura, nos está diciendo que sí que está preparado para ir un poquito más allá, por lo tanto, si tenemos una buena placa base, como la vamos a tener en este presupuesto, y una buena refrigeración, como también la vamos a tener en este presupuesto, pues podremos hacer una buena combinación para ir más allá de los 4 gigaherzios. Así que nada chicos, no me enrollo más, que me gusta más, que nada, simplemente comentar que es de la versión de Skyline, y esta es la antigua, la hardware, pero estos son los Skyline, y es del socket 1150i1, lleva una placa, hay una tarjeta gráfica incorporada al procesador, un HD graphics de 530, que soporta 10GX, y funciona a una velocidad de stock de 1015 o 1150 gigaherzios. Bueno, básicamente pues nada, estas tarjetas gráficas integradas funcionan muy bien para capturar, capturar imagen, ya que podéis utilizar en el programa de captura, a través de software, esa misma tarjeta gráfica, y no útil emplear lo que es la tarjeta gráfica tocha, digamos, la buena, la grande, así no le quita rendimiento a los juegos. Y bueno chicos, aquí os leo un poquito las especificaciones, pero tampoco quiero echarle mucha bola a esto, porque como contempláis aquí tenemos un montón de pantallitas que tenemos que ir descubriendo, y vamos a tardar un poquito, así que no quiero hacer un vídeo de 50 minutos. Así que nada, modelo i7-6700K, velocidad de frecuencia 4000, tiene un turbo boost a 200, le supera la velocidad de 200 mAh, con el overclock podemos ir más allá de esos 200, podemos ir a los 500 o incluso 700, no lo sé, más o menos, dependiendo de las temperaturas y de la refrigeración que tengamos. Bueno, aquí tenemos el boost, todo esto, el socket, ya no lo espefiqué, 1151, el tamaño, la serie Skylines, KLNS, 14 nanómetros o 0,014 micras, es lo mismo, sistema operativo de 64 bits, por supuesto, 4 núcleos más 8 hilos, es decir, su proceso son 4 núcleos con 2 entradas cada núcleo, es decir, 8 procesos, 8 hilos. El E-Prob Training que tiene Intel, incluido en sus procesadores i7. Bueno, i7 y más antiguos, pero en este caso nos conviene, estamos hablando de i7. Bueno, aquí nos especifica el tamaño de la caché, el nivel 3, el nivel 2, el nivel 1, ahí tenemos 8 megas en el nivel 3, etc. Bueno, esto simplemente es leerlo, pero ya sabéis que es un procesador tope, tope, tope de gama, que va a funcionar perfectamente para todo lo que echéis, así que no hay más que rascar aquí, simplemente comentaros que funciona, bueno, la memoria dual channel, soporta doble canal y soporta memoria DDR4 a 2133, por lo tanto buscaremos una placa base que funciona a esta velocidad. Y nada, simplemente todo esto, pues interfaz PCI Express 3.0, 16 carriles, esto es importante, la potencia es 95W, es decir, que no consumes, esto es en calor y es un rollo explicado, pero más o menos podemos decir que son lo que consume y calidad, potencia, consumo, está bastante comedido, está bastante bien. No es de los que menos consume, pero tampoco es de los que más consume y con la potencia que tiene, la verdad que está muy bien implementada la tecnología de Intel en este caso. Nos vamos a la placa base ya, así directamente, y la vamos a sumar directamente al presupuesto, por supuesto, valga la redundancia, 194 euros, os explico en euros, todo esto podéis hacer vosotros mismos la conversión en distintas páginas, si acaso se nos da tiempo haremos la conversión para que vosotros lo podáis contemplar a distintas monedas. Así que nada, ahí tenemos 194 euros, lo que es la placa esta, en principio es la Asus Maximus 8 Range, que esta es la que más me ha gustado, ahí veis los 30 obrazos que nos meten por el IVA de los cojones. Ahí veis, 34 obrazos casi prácticamente, solo por el IVA. Pero nada, así estamos. Así que esta placa es la que más me ha gustado porque Asus me gusta, me gustan los diseños que tiene y me gustan sobre todo los componentes, los componentes que utiliza Asus son de muy buena calidad y yo he tenido placas bases y actualmente no tengo ninguna placa base Asus, pero sí que tengo tarjetas gráficas Asus y funcionan perfectamente y espero que sigan funcionando perfectamente, por lo tanto no he tenido ningún problema y espero no tenerlos y simplemente por eso los recomiendo porque mi experiencia hasta el momento es muy muy buena. Así que nada, aquí pues vamos rápido, soporta 14 nanómetros, es del socket que estamos empleando en este caso y de la sexta generación, por lo tanto es compatible con anteriores. No hace falta aquí tampoco especificar nada. Nada, soporta memoria DR4, como ya sabéis, hasta un máximo de 64 gigas y todo esto es a través de OC, OCando un poquito la memoria, pero su velocidad de stock es, recordemos, la misma que da el procesador, 2133 MHz, perdón. Así que en ese aspecto no tenemos ningún problema de compatibilidades. Dual channel, es decir que tenemos cuatro ranuras y pueden funcionar dos, dos, es decir, dos más dos. Funcionan con dual channel, las dos, es decir, que cuando coloquemos podemos colocar, habrán cuatro raíles en este aspecto, no sé si se apreciará aquí, pero sí, sí que se aprecia. Dos negros aquí y dos grises. Pues si colocamos solo dos tarjetas de memoria, pues tienen que ir, por ejemplo, creo que el uno es el negro, pues aquí y aquí, estos libres. Si colocamos cuatro, pues cuatro. Así que nada, eso significa que funcionarán en paralelo y se conjuntarán para que funcione más rápida esa memoria RAM. Y nada chicos, aquí eso nos especifica un poquito los puertos que tiene, todo esto que es compatible con la misma tarjeta gráfica que lleva integrada el procesador. Por lo tanto, lleva un puerto HDMI que se comunicará con la tarjeta gráfica del procesador. Bueno, y una serie de tecnologías que tiene aquí, soporta quad GPU SLI, es decir, a cuatro, en este caso, dependiendo de la serie de tarjeta gráfica. La que tenemos entre manos no soporta a cuatro porque ya dijo NVIDIA que no hay quad, es máximo dual. Para AMD, pues lo mismo, Crossfire X. Y nada, aquí una serie de puertos, aquí nos especifica, bueno, esto vosotros lo podéis contemplar poquito a poquito con paciencia e ir entendiendo. Por ejemplo, el CEMOS es la pila de la batería que lleva el BIOS. Bueno, aquí nos especifica un poquito que está diseñada para un poquito de OC, con su programa Asus Pro tecnología de reloj. Bueno, aquí un sistema de tecnología, es compatible por supuesto con Windows 10 y anteriores, en este caso hasta Windows 7. No tendría mucho sentido aquí esta plaga base y este procesador para poner Windows Vista, por lo tanto no es compatible. Pero con estos más importantes sí. Tanto 32 bits, solo en la versión de Windows 7 y ya 64 para las demás. Las 64 de Windows 7 también está soportada, por supuesto. Nada, una serie de aquí de puertos USB, nos llama la atención que tiene puertos USB 3.1 de dos tipos, tipo C negro y tipo A rojo. Por lo tanto, USB button flash de BIOS, vale. Una serie de conectores, todo esto, aquí una serie de interruptores que lleva la placa, como puede ser un botón de reset o un botón de encendido. El botón de la pila, ya decimos de reinicio de BIOS, podemos decir. Bueno, hay accesorios que trae el paquete. Pues bueno, todo esto. Es compatible con los procesadores, no, perdón, con los discos duros M2. La BIOS y el sistema, pues, drivers, tecnologías y demás. No voy a extenderme mucho, es de tipo ATX, por supuesto. Así que nada, pasamos rápidamente. Os enseño otra placa que es del mismo valor, es decir, 194 y esta es la que yo tengo. Por lo tanto, esta no la vamos a sumar al presupuesto porque no la vamos a adquirir, simplemente es para que tengáis dos opciones. Es decir, esta al mismo precio, nos cobran los mismos 30 brazos de IVA, por lo tanto, es cuestión de gustos. Yo tengo esta. Yo os recomiendo la ASUS porque me gusta mucho también ASUS, pero esta es hermosa. Hay que decirlo que, por estética, MSI con estos grandes disipadores funciona estupenda. Y lleva básicamente también lo mismo, podéis contemplar vosotros aquí también. No voy a dar mucha bola tampoco, pero es prácticamente el mismo socket, así que nada. Soporta también la frecuencia base de 2073. Por lo tanto, 64 GB en 4 ranuras, así que básicamente es lo mismo, pero de otra marca. Así que nada. Eso sí, hay que tener en cuenta que la tarjeta de audio que lleva esta placa base es bastante buena. Es muy buena. Yo os lo comento porque es muy buena. Pero no sé si la de ASUS será mejor, porque lleva un pedazo de tarjeta de sonido muy chetada, que es la ROCK SUPREME FX de 8 canales. Esta creo que es un poquito mejor, así que vosotros tenéis que valorar. Yo tengo esta y suena muy bien, pero es de 7, no sé si es de 8 canales, la verdad. Bueno, aquí una serie de tecnologías, lo mismo, USB, nos llama la atención lo mismo, 3.1, generación 2, tipo C también y gen 1. Generación 1, generación 2 y generación 2, tipo C. Bueno, básicamente lo mismo, pero de otra compañía. Por el mismo valor, básicamente. Vale, ahora sí, vamos a... Bueno, en este caso, vamos a lo que es el... Lo que es el disipador, en este caso. Hemos escogido uno por aire, porque... Por refrigeración líquida, la verdad es que se nos va un poquito de presupuesto en este... Para este presupuesto. Pero sí que os comentaré, al final del vídeo, algunas opciones que tenéis para este tipo de socket. Porque no es sencillo adquirir ventiladores para este tipo de socket 1151. Hay mucho para el 1.150 y 1.155, pero para el 1.151 hay poquita cosa y la que hay es bastante cara. En este caso, he escogido este, que lo vamos a sumar aquí al presupuesto. A ver si... No ha subido un poquito de precio, igual nos descuadra un poquito el presupuesto, pero bueno. Tampoco se irá mucho. Así que nada, dos ventiladores y básicamente, pues aquí aplicaremos la pasta térmica. Y ya está. Y en la caja, pues ya ven los anclajes, la atornilla suficiente para... Pues nada, aquí nos especifica un poquito las horas, los decibeles, el número de decibeles... 37 decibeles de sonido, no es una cosa muy exagerada, por lo tanto, bueno. Y nada, y aquí ya nos ve todo lo que necesitamos y aquí es donde nos contempla que es compatible en 1.151. Esto hay que fijarse, eh. Y nada chicos, pues nos aseguran una dudación de hasta 1.100... De 1.160... De 160.000 horas, perdón. Eh... Bueno, mentirados con led rojo. De alto rendimiento. Aquí tenemos 8 high pips de alto rendimiento. Optimizado... Mejor referenación. Los high pips es esto, para quien no lo sepa. A ver. Esto. Esto de aquí. Los conectores, digamos, de donde pasa el aire. Y tiene que disipar el calor. O sea, el calor se genera aquí en el procesador. Esto lo absorbe, pasa por aquí. Entra por aquí. Estos ventiladores se encargan de renovar esa temperatura, de rebajarla y transformarla en temperatura fría. Que pasa aquí y a su vez entra por aquí y vuelve al procesador enfriándolo. Simplemente es eso. Básicamente. Y nada, chicos. Como no quiero enrollarme mucho más, vamos a seguir. Eh... ¿Qué tipo de memoria RAM os he escogido este tipo de memoria RAM? ¿Cómo contempláis de la velocidad correcta para la placa base y del procesador? 2133, de una marca Kixton. Bueno, no he comentado. Este es un Cooler Master V8 GTS V2. Hay muchísimos más. Pero bueno, este es uno de tantos. Este funciona bastante bien. Para el precio que tiene, funciona muy, muy bien. Pasamos a las memoria RAM, que he escogido unas Kriptons HyperX Fury DR4 2133, 8 GB. Es decir, dos, vamos a escoger dos ranuras de estas, dos tabletas de CL14, que es la velocidad, más o menos. El tipo, el clase, la clase de velocidad. Bueno, en este caso, vamos a sumar 41 y 41 son más 82 euros al presupuesto. Son dos, ¿vale? Son dos. Yo os recomiendo, ya sabéis que en la placa ocupa hasta 64 GB. Puedes ocupar, hay cuatro ranuras. Yo os recomiendo ranuras, eh... Tarjetas de 8, porque a día de hoy, las de 4 no tienen mucho sentido. Yo os recomiendo las de 8, así, si llegáis 8 y 8 y 16, si llegáis a los 4, tenéis la mitad de lo que la placa soporta, que son 32. La placa soporta 64, pero para completarlo tenéis que coger tabletas de estas de 16. Y son bastante caras a día de hoy, así que os recomiendo las de 8. ¿Por qué Kingston? Porque son las que tengo yo, yo las tengo igual, pero en white, en blancas, y funcionan muy bien y la verdad que no me han dado ningún problema. Así que son compatibles con Skyline, por lo tanto, no hay ningún problema. Pasamos a lo que sería la fuente de alimentación. En este caso nos vamos a una Corsair R750X, que significa esto, que tiene 750W. 80 plus Gold Moldar, esta es la que tengo yo, pero yo la mía es de 1000. La R1000 de vatios, 1000 vatios, pero bueno, es la misma. Tenéis, pues aquí tenéis los distintos conectores. La mía lleva un conector aquí especial para conectar a través de USB a lo que es el PC, pero bueno, tampoco tenéis mucha importancia a eso. Ahora, una fuente de alimentación bastante competente y muy, muy completa y que funciona muy bien porque nos aseguramos que los rails de las tarjetas gráficas, de lo que son los conectores de la tarjeta gráfica, estos son del CPU, y pues que nos van a transmitir la suficiente potencia para que todo el sistema funcione perfectamente sin ningún error. Y que no haya micro caída ni nada por estilo. Así que una gran fuente de alimentación que os recomiendo muchísimo. Además tiene el seguro de Corsair y 80 plus Gold, que nos verifica que el 80% de la potencia es real. No hay pérdidas a través del calor. Bueno, aquí nos aseguran que lleva este tipo de tiempo, la 100.000 horas, supongo que se va para el ventilador, bueno, aquí los conectores y nada, tampoco es modular, por supuesto, ya lo habéis contemplado, es modular, podemos quitar todo, dejarla así y simplemente conectar aquí todos los que necesitamos. Vale, no me enrollo más, vamos a lo que son los discos duros. En este caso he escogido uno de la marca Crucial, en este caso no lo habíamos sumado al presupuesto, vamos a añadirla. Joder, ya se nos ha ido el presupuesto. Un momento, que lo completamos en un segundo. Vale, ya estamos aquí, ya lo tenemos todo sumadito, vamos a sumar a esta cantidad, esos 120 que vale la fuente de alimentación. Ahí tenemos esos 817 euros. Vale, vamos a ver lo que es el disco duro, he escogido un Crucial MX300 SSD de 275, yo tengo uno igual, exactamente el mismo, pero de 250 y otro de 500. Y os recomiendo esta marca, porque sí que es muy famosa Kingston y Samsung y todo esto, pero esta marca, Crucial, funciona muy bien. No son los más bonitos, no son los materiales mejores, porque parece aluminio, pero está hecho todo de plástico. Yo tengo uno de estos y funciona muy bien. Además, lo que más me gusta es el tipo de velocidades, lleva una velocidad bastante alta, entre 530 y 510 en lectura 530 y en escritura 510 megabytes por segundo. Es una buena velocidad. Os lo recomiendo mucho. De verdad que sí. Muy estables y funcionan muy bien. Es el que tengo yo ahora mismo como principal, uno de 500 de esta misma marca. Así que os recomiendo, os recomiendo este... Esto es Crucial. Funciona muy bien. Así que lo vamos a sumar al presupuesto. Vamos a poner 72 para... Por esos 25 céntimos, pues lo vamos a obviar, porque si no se nos va a descuadrar aquí el presupuesto. Siempre vamos a tener los 25 céntimos arrastrando y es un desastre. Así que vamos a pasar al segundo, en este caso, segundo disco duro del presupuesto. Ya sabéis que aquí con 275 gigas, pues da para el sistema operativo un par de juegos y algún tipo de programa pesado, Photoshop, etc. Pero la mandanga de los juegos, la mayoría, ocupan de 30 y 60 gigas, por lo tanto nos vamos a ir a un disco duro como mínimo de 2 teras. Yo utilizo Western GD, pero en este caso no me cuadraban los presupuestos, así que he puesto un SEGATE NAS, que también tengo uno. No es la versión NAS, tengo un SEGATE Barracuda normal de 2 teras y funciona muy bien también, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Y este NAS supongo que funcionara perfecto. No creo que tenga ningún problema. Y nada, son 92... 92 orillos que vamos a sumar al presupuesto, pero nos aseguran 2 teras. Tampoco hay mucho aquí que rascar de velocidades ni nada. 2 terabytes. Más que suficiente para meter ahí cualquier librería de juegos y películas y lo que convenga. Y nada chicos, nos vamos ya acercando a la parte grande, a la grande. Nos vamos a lo que es la tarjeta gráfica. En este caso una gran tarjeta gráfica, una gigabyte GeForce GTX 1070, G1 Gaming 8GB GDR5. Un nombre muy largo, pero para una tarjeta muy larga, que utiliza 3 ventiladores y que tiene una potencia brutal. Están las 1080 por encima, pero yo creo que están sobrevaloradas, es decir, están muy... mucha diferencia de coste sobre estas y estas van a dar un rendimiento muy muy bueno. Sobre todo está esta misma versión, que Gigabyte hace unas versiones GTX, GeForce muy muy buenas. Las G1 son siempre muy buenas, tanto en Nvidia como en AMD. Y las Roquemondeo está. Es un poquito cara. Pero bueno, estamos en un presupuesto de alto rendimiento, por lo tanto vamos a sumar esos 485 al presupuesto. Nos vamos ya a los 1466. Nos quedan unos 150 eurillos para poder ajustar ahí lo que sería la caja, básicamente. Es lo único que nos queda por ajustar. Así que, en este caso, yo había escogido esta Panteks A2 Pro M negra con ventana acrílica. Esta es la misma que os enseñé en el otro presupuesto, es que me gusta esta caja, la verdad. Yo utilizo una Corsair, pero es que me gusta esta caja. Al día de hoy seguramente sería en mi caja. Porque me gusta, porque tiene una gran ventana, como a mí me gustan. El frontal es limpio, como a mí me gusta. Además tiene los conectores aquí a un lado, que están bien. Con este gran filtro. Un filtro extraíble en la parte de abajo. Un compartimiento para los SSDs, aquí en la lateral. Y nada, una caja bastante discreta, pero muy funcional. La verdad que sí. Y es bastante grande para meter todo lo que hemos adquirido anteriormente. El formato Mid Tower Chasis. Mid Tower es las cajas medianas, podemos decir. Así que cabe todo perfectamente aquí. A ese presupuesto hay que sumarle esos 90 euros. Y nada, nos quedamos en esos 1556. Esos 6 eurillos nos hemos pasado. Pero es que parece ser que desde que hice yo el presupuesto, o me lo organicé, hasta que hemos hecho el vídeo, pues parece ser que los precios han fluctuado un poquito y se han subido 6 euros. Porque esto me cuadraba a mí perfecto. 150, en 1550. Y bueno, parece ser que se han subido unos eurillos. Y nada, ya está. Aquí tenéis otro tipo de caja, un poquito más cara, que es estupenda también. Es muy, muy, muy bonita. Os lo pongo aquí porque, bueno, esta es más barata. En verdad es más barata. Esta perfectamente sí que nos cuadraría en lo que es el presupuesto. Es decir, si nosotros restamos esta caja al presupuesto, le quitamos esos 90 eurillos y le sumamos esta caja, que son unos 65. Pues, nos sobra y todo. No llegamos a esos 1550. O sea que vosotros mismos. Aquí os pongo esta opción porque también la he visto que mola mucho. Muy bonita también. Con la fuente de alimentación aquí aislada. Eso me gusta. Y nada, aquí con un gran filtro, que eso también me gusta, para esos dos ventiladores de colores. Gran ventana o una ventana media, que también me gusta. Y nada, chicos, pues vosotros mismos ahí tenéis para escoger. Aquí creo que también se pueden instalar algún ventilador. Y nada, vosotros mismos, escoger la variante que más os guste en este caso. Y quería comentar algo también, por ejemplo, para que veáis que no estoy con ninguna página. He puesto una de cada, una de cal y una de arena, como se suele decir aquí en España. El Intel i7 en PC Componentes a día de hoy es 331 euros. Y en cambio, en Amazon lo podemos adquirir por 354. Esta versión no lleva acá, no la misma. Esta. Aquí nos pone 4 con 1, pero bueno. Esta misma versión. Lo podemos adquirir por 354. También la tenemos aquí por 343. Un poquito más barato. Pero no lo encuentro mucho más barato. Por lo tanto, pues sigue ganando la opción de PC Componentes por su precio. Y en este caso, por ejemplo, lo que es la tarjeta, la placa base, 194 en PC Componentes, en Amazon la podemos adquirir por unos... ¿Dónde está? 169.95. Es un poquito, un poquito más barata. No mucho, pero es la misma. Como podéis contemplar, es un poquito más barata. Y nada, chicos, pues simplemente es eso. Como siempre, like si os ha gustado el vídeo. En el caso que no os haya gustado, dislike. Nos vamos un momentín, rapidito, para enseñaros un momento mi comunidad de Google Plus. Ya somos 108 miembros. Bien. Me he encantado a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todas las que forman parte de esta comunidad. Un saludo a todos. Aquí podemos compartir nuestras experiencias. Y la verdad que os recomiendo muchísimo. Hay un saludo a Billy Cohen, por ejemplo. Que ahí nos presenta un vídeo de Sonic de Etegon. En este caso, eran... Están jugando unas partidillas con un amigo. La verdad que muy intervenido. Aquí tenemos el canal de Alicia Martínez también. Que nos ofrece otro tipo de vídeos. Con una serie creada íntegramente por él o ella. Creo que es ella. Y con textos y una gran historia. Y la verdad que está muy interesante. Aquí tenemos muchísimos más canales. Psykidoc. No sé si lo he pronunciado bien. No me mates por eso, perdón. Bueno, aquí también otros compañeros. Bueno, este es un vídeo mío. Loku Aux, por ejemplo. Aquí ha comentado. Y nada chicos, pues... Aquí también tenemos al Grandax292. Un saludo también para él. Y sus vídeos. Que la verdad que están bastante entretenidos. Con el simpatiquito este de... De dinosaurio. Y bueno, aquí tenemos el canal de Hernán Emilio también. Un apoyo para Hernán Emilio. Que este canal creo que es nuevo. Porque perdió el anterior. Así que un apoyo para él. Si podéis echarle un vistazo y pasar por allí. Pues nada chicos. Y nada, un saludo también. Pues aquí tenemos a Leon. No sé quién me dejo por aquí. Weil también. IT87. Y nada más. Por aquí no me dejo al Gran Basilic Franco. También un saludo a... A Basilic Franco por aquí. Rey Camaleón también por aquí. Un saludo. Y nada chicos. Ya haré un vídeo promocionando canales. Esto no es para promocionar. Simplemente es para que la gente que llegue al canal. O que vea este vídeo. Pues que sepa que hay una comunidad de GameFox. Que puede participar. Es de pase libre. Perfectamente. Y puede participar con todos nosotros. Y conocer gente. Que la verdad que es muy interesante. Y yo creo que lo vamos a pasar todos muy bien. Así que nada. Si me he dejado a alguien. Que no se enoje. Que en próximos vídeos. Pues haremos más recomendaciones. Así que un placer. Como siempre. Like si te ha gustado el vídeo. En el caso que no os haya gustado. Dale un like si quieres que es necesario. También tenemos ahí en la caja de descripción. Mis redes sociales. Tanto Twitter. Facebook. O Google+. Y esta magnífica comunidad. Que espero que siga creciendo. Gracias a vuestro apoyo. Y nada chicos. Dejame en los comentarios. Si queréis alguna duda. Alguna recomendación. Algún presupuesto un poquito más bajo. Si tenéis alguna duda. Dejame en algún componente. Que moráis adquirir. Si queréis otra variante. Otro tipo similar. Bueno. Podéis comentar también. Y nada chicos. Un placer. Como siempre. Y hasta el próximo vídeo.